Si una de las mayores preocupaciones que hoy denuncian los pueblos indígenas es que les está el ELN reclutando a los menores de edad para vincularlos forzadamente a sus actividades ilegales. Asimismo denuncian que hoy se sienten confinados y el tema del desplazamiento forzado en más de cuatro municipios del departamento del Chocó. Carmen del Darién, Bojayá y Ríosucio nos tienen un reporte que en los últimos tres, cuatro meses se han reclutado más de 60 niños indígenas en el departamento del Chocó. El desplazamiento, el confinamiento, la amenaza a los líderes, las minas antipersonales, el reclutamiento de menores han sido denuncias que han hecho las comunidades indígenas para que frente al ELN y han pedido que sean respetados en su condición de pueblo.